El comisionado general Jaime Banegas, inspector general de la Policía Nacional, presidió el acto de clausura del tercer curso de mando y dirección de tropas con énfasis en destino múltiples, dedicado a la memoria del comisionado general Olivia Hernández Salguera, donde participaron 50 oficiales de los diferentes municipios del país, distritos policiales de Managua y especialidades nacionales. Curso desarrollado en la Dirección de Operaciones Especiales Policiales. Nicaragua continúa consolidándose como un muro de contención en contra del crimen organizado y narcotráfico transnacional. Muestra de ello fue la ocupación de 511.980 dólares, que fueron detectados mediante un retén policial, ubicado en el kilómetro 104 carretera Atelica, departamento de León, por el delincuente Ricardo José Ruiz Morán. En esta misma semana, la institución policial asestó otro golpe al narcotráfico, al incautar 15 kilos con 935 gramos de cocaína, que eran trasegados por el guatemalteco Marcos Antonio Roldán Flores, quien se movilizaba en un cabezal por el puesto de control fronterizo de Peñas Blancas Rivas. La Policía Nacional dio a conocer el esclarecimiento del robo con fuerza en la Parroquia San José Obrero de la Ciudad de Granada, ocurrido el día lunes 3 de agosto del corriente año. Como resultado de las investigaciones, se determinó que los delincuentes José Ramiro Bermúdez Manzanares, alias Quique, Félix Antonio Rivas Lumbí, alias Pulpo y Noel Giovanni Díaz Castillo, alias Pipa, junto al sujeto prófugo Darwin Osvaldo Martínez Vargas, alias El Nuero, planificaron el robo de las campanas. Como parte de los resultados del enfrentamiento a la delincuencia en todo el país, durante la última semana se destaca la captura de 76 personas vinculadas a delitos de alta peligrosidad, entre ellos 5 por homicidio, 17 abastecedores de drogas y 54 por robos con intimidación. En el departamento de Chinandega, autoridades policiales informaron a las familias nicaragüenses que en el periodo comprendido entre el miércoles 12 y martes 18 de agosto, se logró la captura de 16 delincuentes vinculados a delitos de alta peligrosidad, entre ellos 6 por robos con intimidación. A los detenidos se les incautó una motocicleta, un celular y 1.257 quintales de muriato de potasio. Y finalizamos con imágenes del maratón y torneo relámpago de voleibol mixto y fútbol, donde participaron oficiales y personal civil, eventos realizados como parte de la jornada deportiva y cultural en saludo al 41 aniversario de fundación de la Policía Nacional. ¡Gracias!